¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es un delito, es una resolución injusta y arbitraria de algo que a sabiendas sabes que estás haciendo mal. Eso por un lado. Luego, en el SAS hay dos tipos de cargos. Uno son los directivos. ¿Quiénes son los directivos? Bueno, pues los directivos son los gerentes, los directores médicos, los directores de enfermería, todo eso, ¿no? Y luego están los cargos intermedios. ¿Quiénes son los cargos intermedios? Bueno, pues los cargos intermedios son los jefes de sección, los jefes de servicio, los supervisores y todo esto. Es decir, aquí veis los dos tipos de cargos directivos que tenemos en el SAS. Bueno, pues la ley dice que todos estos cargos intermedios, estos directivos, deben ser elegidos con convocatoria pública y bajo las premisas de méritos, capacidades e idoneidad. Pues ¿sabéis qué hizo Marillisas Hattman? La farruquita María Jesús Montero. Bueno, pues ella en un decreto, el 75-2007, de provisión de puestos directivos y cargos intermedios, modificó una serie de cosas para crear un registro. Un registro que se inventó ella, en el cual nadie tiene acceso a ese registro y la gente se puede apuntar de forma libre. ¿Para qué hace ese registro? Bueno, pues ese registro se hace simplemente para hacer una convocatoria permanente. ¿Para qué? Para meter a la gente de la cuerda. Para que, nadie sabiendo ni teniendo acceso a ese registro, yo, Marillisas Hattman, la farruquita, la faraona de Andalucía, decido a qué gente meter, saltándome los principios de la ley de la Constitución, el mérito, la capacidad y la idoneidad. No, ahí cogeré a los lameculos, sinvergüenza y conformistas de este puñetero sistema. Pero fijaros, aquí entra un sindicato con gente digna, que se llama SACSE, y el SACSE pone impugna en el Tribunal Superior de Justicia con una sentencia favorable que dice que hay que anular ese registro que es ilegal. ¿Pero qué hace la Junta de Andalucía? Pues ellos muy listos, al tener esta sentencia y no poder hacer lo que les salga de las pelotas, se van al Tribunal Supremo. Y engañan al Tribunal Supremo. Que fijaros, ellos no recurren al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo dice, vale, le dicen al Tribunal Supremo que ese registro es para eficiencia burocrática, es decir, para ahorrar papeleo, para que la gente no tenga que estar presentando siempre, cada vez que se haga una convocatoria papeleo. Y el Tribunal Supremo dice, ¡oh! Muy bien, me parece estupendo, pero usted tiene que cumplir la ley y hacer las convocatorias públicas y no saltarse el estatuto del empleado, del trabajador público. Tiene que respetar los méritos, la capacidad, la idoneidad de aquel que van a elegir como directivo o cargo intermedio. Pero fijaros lo que hace esta sinvergonzonería de políticos que tenemos en la Junta de Andalucía. Ellos venden que el Tribunal Supremo les ha dado la razón. Y no le ha dado la razón. Ha dicho que eso es ilegal. Pero que ellos permiten el registro, pero que tienen que hacer las convocatorias públicas y elegir así. Y no lo hacen. Y se saltan a la torera lo que dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia. Pero los políticos, como son unos sinvergüenza y unos mentirosos, nos siguen vendiendo esta mierda y siguen haciendo una vez más esto habiendo más de 100 sentencias que impugnan toda esta mierda de la Junta de Andalucía. Fijaros la gravedad de esto. Millones y millones de euros pasan por las manos de gente que no son elegidos por méritos, capacidades o idoneidad. Y además, se le deja que cualquier licenciado, sea de lo que sea, pueda dirigir una institución sanitaria. Esto es nepotismo. Esto es enchufismo. Así maneja la Junta nuestro dinero en la sanidad pública. Pero es que el Tribunal de la Cámara de Cuentas, un órgano técnico del Parlamento andaluz, también en su informe dijo lo mismo. ¿Y qué dice nuestra consejera? Me lo paso por aquí. Bueno, y luego tenemos las unidades de gestión clínica. Esta es la lacra. Esto es lo que ha corrompido el sistema y que lo han permitido muchos profesionales. Fijaros que hay dos. Están las de primaria y de salud mental y la hospitalaria. Bueno, pues las de primaria y de salud mental se las comieron. ¿Se las comieron por qué? Porque les vendieron el oro y el moro a un colectivo muy disperso, muy prosistema y sí, que se vende por dos duros. Pero fijaros que no le subieron el sueldo a los médicos. Se lo subieron al resto de categorías, pero a los médicos de primaria no. ¿Dónde les metieron las productividades? Otra lacra. Algo que hace que el acto asistencial del médico esté prostituido, aunque algunos lo defendáis. Unos objetivos que se inventan y que luego ponen los que les da la gana. Y después tenemos las unidades de gestión hospitalarias. Esas unidades de gestión, y ya lo vais a saber, y lo tenéis que saber todos en Andalucía, y aquí viene el kit de la cuestión, son ilegales. Son ilegales. Gracias a un montón de sentencias en las que han colaborado sindicalistas dignos de SATSE y de sindicato médico, hay cientos de sentencias donde los jueces echan para atrás las unidades de gestión clínica. Son ilegales. Se las han inventado. No existen. Es algo que debemos de meternos dentro, porque aquí empieza el kit de la cuestión este martes en los juzgados. Hay nombramientos ilegales que llevan a una prevaricación, a cometer delitos de forma continua y saltarse cientos de sentencias de nuestros jueces. Hay justicia. Lo que pasa es que hay unos políticos en este país que son unos sinvergüenzas, unos auténticos cabrones que se pasan la ley por el forro. Y esto es lo único que pasa. Y esto es lo que estaremos el 15 de octubre ahí. Y os explicaré tranquilamente en vídeos, profundamente, toda la gente que trabaja en puestos de forma ilegal. Que están ahí simplemente para delinquir. Que se salta en la justicia. Que incluso estos políticos publican en Boja Cosas. Que claro, que tú te las tragas, que dices, esto será veraz. No, es que ellos hacen lo que les sale de los cojones. Esto es así. Hay justicia. Claro que hay justicia. Hay que ayudar la ciudadanía como estamos haciendo. Hay que ayudar a que se haga justicia. ¿Dónde está la oposición? Todo esto lo sabéis. Los de Podemos, los de Izquierda Unida, los del PP. Y los de Ciudadanos, ¿para qué voy a decir? Si vosotros sois los que tapáis la corrupción de todos los partidos. Para eso estáis ahí. Es demencial que nosotros tengamos este martes que estar en los juzgados denunciando todo esto. Y luego, eso sí, los de Podemos y del PP, sobre todo, que son los más opositores, vendiendo, que están en contra de esto. ¿Dónde estabais? Que no se cumple la legalidad. Todo esto lo tenéis. ¿Dónde estabais? Por eso no queremos que salga esa ley de sostenibilidad. De sostenibilidad de esta mierda, de algo que es ilegal y que quieren legalizar. No a la ley. No a la corrupción. No a los recortes. No a las privatizaciones. Así que, el próximo martes, a la 11 y cuarto, estaré en los juzgados de la caleta. No en el Tribunal Superior de Justicia, que lo dije el otro día, para despistar un poquito. Estaremos en los juzgados de la caleta, a la 11 y cuarto, para los que queráis venir. Y aquí empieza nuestra denuncia. Y va por esto. Va porque hay una organización criminal detrás. Criminales son aquellos que cometen delitos graves. Y estos son auténticos criminales. Cometen delitos graves a sabiendas. E incluso con sentencias favorables, que quieren pelear por una sanidad pública digna. Es que manda cojones. Todo esto os lo vais a tragar muchos médicos. Muchos médicos. Que habéis estado defendiendo lo indefendible. Lo decíamos una y otra vez. Lo tenéis ahí. Tenemos los datos. Tenemos la sentencia. Pero os ha sudado la minga. Esto es inconcebible. Y esto no va a parar. Así que el martes estaré a la 11 y cuarto en los juzgados presentando una denuncia que poquito a poco os iremos explicando y ayudando, entre todos, a que se haga justicia por nuestra sanidad. Yeah.